En apariencia, belleza y fealdad son conceptos que se implican mutuamente y por lo general, se considera que la fealdad es la antítesis de la belleza hasta el punto de que bastaría definir la primera para saber qué es la segunda. No obstante, las distintas manifestaciones de la fealdad a través de los siglos son más ricas e imprevisibles de lo que comúnmente se cree. Hola, yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Así como hablamos de este libro de Humberto Eco, de la historia de la belleza, hoy quiero mencionarles y recomendarles a ustedes este otro que es La historia de la fealdad por Humberto Eco, en donde vamos a ver cómo de la fealdad también se podían extraer conceptos de belleza. Cómo la fealdad no era exactamente lo feo, sino que la fealdad era algo mucho más impresionante que ser feo o que hacer cosas feas con las manos o con la música o con la escultura o con lo que usted quisiera. Con toda manifestación de arte puede ser bella o puede estar expresando belleza o fealdad según la intención del artista. Y esa es la tesis que Humberto Eco presenta en este libro. Todo es la intención del artista. ¿Cuál es su intención? Crear algo que refleje belleza o crear algo que refleje fealdad dentro de los cánones del arte, del arte como tal. No se trata simplemente de hacer algo feo por hacer algo feo, sino que eso que es feo se represente de una manera artística para que podamos entender bien las diferencias entre fealdad y belleza y entender que también la fealdad fue una forma de manifestar el arte. Espero que esta recomendación también les sirva a ustedes para algo y que de alguna manera se suscriban a los libros de Humberto Eco y puedan aprender algo más, porque todo estilócrata tiene que entender que la belleza y el arte están por encima de todas las demás manifestaciones culturales de la humanidad. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.